Hola mis pequeños kitsunes. Sean bienvenidos. No se olviden de ver las otras fanfics de mi canal, dicho esto, comencemos. Atención, esta fanfic no me pertenece, todos los derechos a su autor original, su perfil estará en la descripción. Después del largo viaje de dos días desde su último pueblo. Hiraiya y Naruto estaban ambos parados en una montaña que miraba desde una pequeña ciudad. Según su última información, esta es la ciudad donde se supone que deben ubicar Tsunade. Todavía no saben cómo van a hacer eso. Pero lo bueno es que el pueblo no era muy grande. Así que no debería llevarlos demasiado tiempo encontrarla y también encontrar a una persona ya famosa en un lugar pequeño, será fácil. Naruto estaba de pie junto a Hiraiya, mirando tranquilamente la ciudad, que ayer había completado el segundo paso para dominar el Rasengan. Pero al hacerlo se ha lesionado la mano. Su mano derecha estaba completamente vendada debajo del codo. Después de eso, Hiraiya le había prohibido estrictamente que hiciera más entrenamiento y le dijo que se lo tomara con calma en ese momento. Hasta que se recupera de la lesión. Naruto estaba un poco decepcionado consigo mismo por haberse demorado demasiado en completar un solo paso. Hiraiya le había asegurado que lo conseguirá a tiempo. Como la técnica no era fácil de dominar. Le había llevado a su padre, que era considerado un genio entre los genios, incluso hasta este momento para existir, un total de tres años para completar el Jutsu y Hiraiya para dominar la misma técnica en ocho meses. Pero, ¿realmente tenía tanto tiempo para perder en una sola técnica? Solo esperaba que encontraran a Tsuna de pronto. Después de aprender eso, ella es la mejor ninja del mundo. Esperaba que ella le curara el brazo para poder comenzar su entrenamiento de nuevo. Miró a Hiraiya y habló. ¿Estás seguro de que la encontraremos aquí? Por supuesto, mi información nunca se equivoca. Y, lo que es más importante, estamos en el país que hace el mejor saque del mundo. Por lo tanto, conociéndola, estoy muy seguro de que la encontraremos aquí. Hiraiya le respondió con confianza. Bueno, si tú lo dices. Susurró Naruto. Vamos Gati, vamos. Tenemos que empezar desde algún lugar. Hiraiya dijo alegremente obtener un nodo de Naruto. Al día siguiente. Después de horas de búsqueda, todavía no habían podido localizar a Tsuna de y ya era de noche. Casi habían pasado todo el día buscándola en la ciudad, tomando solo dos o tres descansos en medio. Naruto sabía que iba a ser muy difícil encontrarla. Pero nunca había pensado que iba a ser tan difícil. Habían pasado casi dos semanas desde que abandonaron el pueblo de la hoja y pronto tienen que volver al pueblo. No puede perder su tiempo así, su equipo lo está esperando. Ahora ambos se pararon frente al bar local. Naruto miró a Hiraiya hablando. ¿Realmente vamos a entrar allí Sensei Hiraiya? En su tiempo con Hiraiya, él había empezado a dirigirse a él como su Sensei. Como Hiraiya le dijo que no lo llamara Sama. Hiraiya asintió con la cabeza y respondió. Puedes recopilar información valiosa de este tipo de lugares. También tenemos muchas posibilidades de encontrar a Tsuna de en este tipo de lugares. Naruto negó con la cabeza ante el comentario de Hiraiya y murmuró. Ni siquiera puedo contar ahora, en cuantos barres he ido en un solo día. Hiraiya comenzó a caminar hacia el bar y dijo. Bueno vamos, Gaki, no te quedes ahí parado. Con eso Naruto comenzó a seguirlo por detrás. Después de caminar dentro de la barra detrás de Hiraiya. Lo primero que notó fue a Hiraiya de pie allí con una mirada negra en su rostro mirando a alguien y, un momento después, Hiraiya gritó apuntando con su dedo índice hacia adelante. ¿Tsunade? Naruto miró a la mujer de cabello rubio con los ojos muy abiertos, quien también los notó y ahora los estaba mirando con expresión de asombro. Naruto estaba un poco confundido en este momento, por supuesto que escuchó a Hiraiya decir Tsunade hace un momento. Pero, ¿cómo puede ser esto Tsunade? No se suponía que ella tenía más de 40 años y, al mirarla, definitivamente no es vieja. Esta mujer parecía estar alrededor de sus mediados o finales de los 20. La mujer tiene ojos marrones, cabello rubio liso que se está atando en dos coletas sueltas. También una forma de diamante violeta es claramente visible en su frente. Lleva una blusa gris estilo kimono sin mangas, cerrada por un amplio ovi gris azulado oscuro que combina con sus pantalones. Hiraiya se unió a ella en su mesa, se colocó frente a ella y Naruto lo siguió con un ejemplo sentado a su lado. Mucho tiempo sin ver a Tsunade. Hiraiya habló con una sonrisa al mirarla. Naruto se sorprendió y abrió los ojos por un momento. Él la miró y se sonrojó notando sus grandes pechos, pensó. ¿Cómo puede ser ella Tsunade? Se supone que debe ser más vieja que esto. Es bueno verte después de tanto tiempo, Tsunade y tú con Shizune, te has vuelto muy hermosa. Hiraiya saludó alegremente. Por la expresión de su rostro, Naruto pudo ver que los sentimientos no eran mutuos entre los dos viejos amigos. ¿Qué estás haciendo aquí, Hiraiya? Ella dijo en voz que claramente mostraba su molestia. Por ahora Naruto también notó a una mujer nerviosa sentada junto a Tsunade con un pequeño cerdo sentado entre ellas. La mujer tiene los ojos de Onix con el pelo negro azabache hasta el hombro y el flequillo cubre sus orejas y se enmarca la cara. Lleva un largo kimono negro azulado con adornos blancos, cerrado por un ovi blanco, si él recuerda que su nombre es Shizune. Como dijo Hiraiya hace un momento. ¿No puedo venir a conocer a mi viejo compañero de equipo? Hiraiya dijo tratando de sonar herida. Tsunade no está satisfecho con su respuesta, dijo. Llegar al punto ya. Hiraiya suspiró por su comportamiento, él ya había adivinado que esto iba a suceder. Tengo un mensaje de Sensei para ti. Dijo tratando de leer sus expresiones. Pero ella solo lo miró con una cara en blanco. Sensei decidió retirarse de su posición y él quiere que seas el próximo Okage del pueblo. Naruto tosió el agua que estaba bebiendo y volvió la cabeza hacia Hiraiya en estado de shock. Lo mismo podría decirse de las dos mujeres que estaban frente a ellas, quienes también se sorprendieron por su declaración. Tsunade entrecerró los ojos con Ira y habló en un tono muy peligroso. ¿Hiraiya, cómo se atreve? Hiraiya se dio cuenta del peligro en el que se encuentra, así que antes de que ella pudiera seguir hablando. Él comenzó a agitar su mano frente a él y habló interrumpiéndola. Ok, ok, cálmate y me. Estaba bromeando, no hay nada de eso. Estamos pasando de aquí cuando te vi. Tsunade se calmó un poco después de escuchar eso, pero aún así lo miró con ira sin creerle. Ella sabe que él estaba escondiendo algo de ella. Entonces sus ojos finalmente se movieron hacia Naruto, quien estaba sentada tranquilamente. Ella también notó que él estaba tratando de no mirarla. Naruto había notado que Tsunade lo estaba mirando. Estaba un poco nervioso por dentro sin saber qué hacer. Así que él solo estaba tratando de no encontrar su mirada. Tú, ¿cuál es tu nombre, niño y por qué usas una diadema de hojas, estás tratando de jugar a un ninja? Tsunade le preguntó. Ella sintió algo por dentro pero no se dio cuenta de lo que era. Solo con mirarlo. También él le estaba recordando a su gente perdida, ella no quiere recordar en este momento. Naruto la miró tratando de no mostrar su nerviosismo. Ella no sabe que él era su sobrino y él no sabe cómo reaccionar a ella después de saber la verdad. Su rostro no mostraba lo que estaba pensando dentro y respondió. Mi nombre es, Naruto Uzz. Fue interrumpido por Jiraiya quien habló. Su nombre es Naruto y él es Genin. También mi aprendiz, estamos en un pequeño viaje de entrenamiento. Naruto lo miró confundido, preguntándose por qué le había impedido dar su nombre completo. Decidió quedarse tranquilo por ahora y dejar que Jiraiya manejara esto por su cuenta. Tsunade también estuvo confundido por un momento, pero no lo piensa demasiado. Miró a Naruto antes de hablar. En serio, Genin, parece un niño de 10 u 11 años. Jiraiya sonrió. Bueno, lo es. Se graduó de la academia a los 10 años, incluso Sensei lo expresó muy bien. Tsunade resopló ante eso, no le importa. Entonces Jiraiya habló de nuevo. Es bueno que nos encontremos con ustedes dos. Dijo mirando a dos delante de sí. Shizune, por favor, puedes curar la mano de Naruto, se lesionó mientras entrenaba. Shizune asintió. Por supuesto Jiraiya-sama. Dijo que se levantó y se sentó junto a Naruto. Quien extendió su prólogo de la mano. Shizune sacó sus vendas antes de comenzar a curar su brazo. Su mano estaba brillando de color verde y Naruto podía sentir su brazo recibiendo un batido. Mientras sanaba Shizune habló. ¿En qué te metiste? Esto no es una lesión normal, son quemaduras de chakra en la mano. Puede ser peligroso. Entonces su mano dejó de brillar y dijo con una sonrisa en su rostro. Todo hecho. Pero no pongas mucha tensión en ello, está bien. Naruto miró su brazo, se sentía mucho mejor que antes. Agitó su brazo con cuidado antes de mirar a las mujeres a su lado y dijo. Se siente mucho mejor ahora. Gracias, señorita. Mi nombre es Shizune, un placer conocerte Naruto. Shizune habló con una sonrisa y Naruto asintió a cambio, agradecido por su ayuda. Se está haciendo tarde Naruto, ya debes estar cansado. Jiraiya dijo antes de mirar a Shizune. Por favor, ¿puedes llevarlo contigo al hotel? Tsunade y yo nos quedaremos un poco más, poniéndonos al día con los viejos tiempos, ya sabes. Shizune miró a Tsunade por un momento, quien suspiró pero asintió. Shizune entonces miró a Jiraiya y habló. Está bien, Jiraiya-sama, vamos, Naruto-kun. Naruto miró a Jiraiya, sin entender lo que estaba tratando de hacer. Se suponía que debían encontrar a Tsunade, luego hablarle de él y luego regresar a la aldea. Él no entiende a qué jugaba Jiraiya. Jiraiya notó su mirada y dijo con calma. Solo ve Naruto, hablaremos más tarde. Solo descansa por ahora, tuvimos un largo día hoy. Naruto no dijo nada a cambio, solo asintió antes de levantarse para seguir a Shizune fuera del bar. Había decidido dejar que Jiraiya se encargara de las cosas por su cuenta. Escena barra pausa. Jiraiya y Tsunade se sientan juntos disfrutando del sake y conversando cómodamente sobre ellos mismos. Al igual que los viejos amigos se supone que deben hacer. En el bar, después de dar un pequeño paseo. No habías cambiado nada. Aún son las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Dijo Jiraiya mirándola, especialmente notando su gran pecho con un pequeño rubor en su rostro. Tsunade lo miró por el rabillo del ojo, mientras tomaba una taza de sake y dijo. Y veo que todavía no has cambiado, todavía el mismo viejo pervertido. Jaja. Jiraiya se rió de su respuesta y dijo. Me conoces también Tsunade. Tsunade negó con la cabeza y tomó otra taza antes de girar la cabeza hacia Jiraiya y habló en serie. Ahora dime la verdadera razón, ¿por qué estás aquí, Jiraiya? Sé que lo que dijiste antes era mentira. Lo sé, no puedo engañarte, murmuró por lo bajo con un largo suspiro. Se preguntaba qué debería decirle a ella, o, más importante aún, cómo debería decirle a ella. Quería presentarte a Naruto. Es por eso que vinimos hasta aquí en busca de ti. Tsunade entrecerró los ojos ante él con sospecha. ¿Por qué pasar por todo este problema, solo para que el niño se encuentre conmigo? ¿Qué vas a encontrar en Jiraiya? Jiraiya sabía que le había dicho que no podía echarse atrás. Después de todo esto es la razón por la que vinieron aquí. Tomó un largo suspiro antes de decir. ¿Su nombre es Naruto Uzumaki? ¿Uzumaki? Tsunade habló en confusión. No hables tonterías Jiraiya, sabes que eso no es posible. Por lo que ella recuerda, su prima Kusina fue la última en usar eso en su nombre. Jiraiya negó con la cabeza antes de responder. Sé lo que estoy diciendo. Ese niño es el hijo de Minato, Kusina y tu sobrino. Jiraiya dijo a Tsunade, que tenía los ojos muy abiertos y en cuestión de segundos. Ella lo agarró agarrando su collar y habló en un tono muy firme. No me jodas, Jiraiya. Me dijeron que su hijo murió la misma noche que ellos. Jiraiya se liberó de su queja, no afectada por su arrebato. Él entendió eso, esto es duro para ella. Hablaba suavemente. Estoy diciendo la verdad, Tsunade. Él es realmente su hijo. Bebé pero, por ahora su voz era preocupante. Ella no había esperado esto nunca. Esto realmente duró para ella. Vivía su vida sola, donde todas las personas que apreciaba seguían muriendo una tras otra. Después de perder a su hermanito y novio Dan en la guerra. Kusina era la única familia que le quedaba. Ella le había dado sus bendiciones a Kusina, cuando le dijo que se iba a casar con Minato. Ella estaba realmente feliz por ella y cuando Kusina le envió un mensaje, informándole que pronto será madre y que quería que lo hiciera a su lado. Cuando su hijo venga a este mundo. Ese día ella estaba tan emocionada como Kusina. Pero a medio camino de su viaje hacia el pueblo recibió esa terrible noticia, cuando Unambubino le informó que el cuarto Okage y su esposa murieron en el ataque Kyubi con su hijo por nacer. Ella había maldecido los refugios ese día por quitarle a cada uno de sus seres queridos. Ella había maldecido a la aldea y la posición de Okage por su pérdida. Ella había evitado ese día, que nunca más regresaría al pueblo en su vida. Pero ahora aquí, Hiraiya dice que tiene un sobrino que había dejado atrás. Se acordó de la cara de Naruto. ¿Cómo puede ser ella tan ignorante? Era la réplica exacta de Minato y Kusina. Ella no sabe qué sentir en este momento. ¿Por qué no me lo han dicho antes y, lo que es más importante, ¿por qué me mentiría eso? Ella preguntó. Sensei intentó varias veces localizarte. Pero tú eres difícil de encontrar. También me dijeron lo mismo, pero decidí confirmarlo con Sensei. ¿Quién me dijo que su hijo todavía está vivo? Hiraiya respondió, Tsunade se estaba maldiciendo. Ella debería haber hecho lo mismo, en lugar de huir. ¡Qué tonto soy! Ella murmuró en voz baja. Su patrimonio está totalmente guardado en secreto en el pueblo. Sólo las personas cercanas a Minato y Kusina lo saben. Dijo Hiraiya. Tsunade lo miró confundido sin entender por qué es secreto. Ella preguntó. ¿Por qué? Hiraiya dudó por un momento preguntándose si sería el momento adecuado para decírselo. También es el Hinchuriki del Kyuubi. Minato selló a la bestia en su propio hijo para salvar la aldea. Debido a eso, la gente en la aldea no confía en Naruto. ¿What? Tsunade lo miró en shock con los ojos muy abiertos. Ella sabe lo difícil que puede ser la vida para Hinchuriki. Ella maldijo a Minato por hacerle esto a su propio hijo. Es un buen chico, acabo de conocerlo recientemente. No arrogante siempre dispuesto a ayudar a los demás. Me recuerda mucho a Minato. Incluso se graduó como el novato del año a la edad de 10 años. Ya empezaron a llamarlo una vez. Un prodigio generacional. Hiraiya le habló de Naruto con una sonrisa. Parece que el mundo va a ver a otra poderosa rubia corriendo por las naciones elementales. Murmuró Tsunade. Todavía en su mente pensando en Naruto. Vivió su vida solo, sin ningún amor familiar. Ella debería haber estado allí con él. Después de todo, ella es el único miembro de la familia que tiene y lo mismo podría decirse de ella. Día siguiente. Rasengan. Naruto gritó y empujó su brazo hacia la roca frente a él. Estaba practicando el Rasengan. Ya que su brazo estaba completamente curado gracias a Shizune. Pero él estaba teniendo dificultades para mantener su vida. Fue mucho más difícil de lo que pensó, y también comenzó a sentir marcas de quemaduras en su palma. Él estuvo entrenando aquí por bastante tiempo. Después de despertarse por la mañana, esperó a Hiraiya por algún tiempo en la habitación del hotel. Y después de darse cuenta, no va a venir pronto. Así que decidí ir a entrenar por su cuenta. Aunque esperaba que Hiraiya viniera, para poder hablar con él sobre lo que iban a hacer ahora. Ya que también se anuncian para volver al pueblo pronto. Saliendo de su pensamiento, decidió concentrarse en su entrenamiento en el momento y lo intentó de nuevo y una vez más no pudo obtener el resultado adecuado. A pesar del dolor en su mano, estaba decidido a dominar completamente el Rasengan. Ya que este era el Jutsu original de su padre. Desconocido para él, que él no era el único en el fracaso. Que alguien lo estaba observando durante bastante tiempo. Sentado en la rama del árbol, escondido de sus ojos. Tsunade estaba allí solo mirándolo entrenar. Ella se sorprendió bastante cuando lo sembró practicando el Rasengan y pensó en ir allí y detenerlo. En sus pensamientos, Rasengan era un Jutsu de muy alto nivel y alguien tan joven como Naruto no debería estar haciendo la técnica. Pero ella decidió no hacerlo y solo observarlo. Y una cosa podía decir que Jiraiya tenía razón. Este niño era realmente diferente de los demás y muy parentoso en el arte shinobi. Ella quería ir allí y hablar con él. Desde que Jiraiya le había dicho que Naruto era su sobrino. Él no había dejado su pensamiento. Ella no sabe lo que podría decirle. Por eso ella no estaba allí con él en su vida. Sus ojos se ensancharon cuando sembró a Naruto, rechazado por la fuerza del Jutsu. Ella estaba a su lado en un momento. Naruto-kun, ¿estás bien? Ella habló con preocupación. Luego miró su palma y sus ojos se abrieron sorprendidos al notar las marcas de quemaduras, pensó. Su chakra fue increíble. Nunca he visto a un chakra tan grande como el suyo, aparte de mi abuelo. Tonto, ¿en qué estás pensando hacer algo tan imprudente? No te ha dicho Shizune que te lo tomes con calma por el momento. Ella lo regañó y comenzó a curar su lesión, como aura verde brillando en las palmas. Naruto la miró confundido por un momento, preguntándose cuándo había llegado a ella. Entonces notó que el dolor en su brazo bajaba un poco, dijo. Estoy bien ahora. Tsunade detuvo su Jutsu y lo miró, sin decir nada. Naruto la miró confundido, pensó que estaba actuando un poco extraña. Ella se levantó y le tendió la mano, ayudándole a levantarse y le dijo. Podemos hablar. Naruto solo asintió y luego ambos se fueron a sentar a la sombra del árbol. Ambos fueron bastante por algún tiempo. Tsunade estaba pensando en qué debería decirle. Naruto se dio cuenta de que ella no estaba diciendo nada por lo que dijo. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Después de un momento de silencio, Tsunade habló. Ese Jutsu que estabas practicando antes fue el cuarto Jutsu de Okage, el Rasengan. Naruto asintió y Tsunade lo miró y dijo. Es una técnica bastante alta que estás tratando de dominar. ¿Estás seguro de que puedes perfeccionarla? Por supuesto, lo dominaré. Solo necesito algo de tiempo. Naruto dijo sin ninguna vacilación en su voz. Tsunade le sonrió. Mientras hablaba con plena confianza. Entonces ella dijo. Ayer, Jiraiya me lo contó todo. Naruto la miró y habló. Entonces, ¿sabes sobre mí? Tsunade asintió antes de decir. Mira, Naruto, no puedo recuperar lo que he hecho. Pero lo siento mucho. Debería haber estado contigo. Perdóname, por favor. Era muy cobarde. Naruto se quedó en silencio, mirándola, podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Así que él respondió. Sé lo que se siente al perder a alguien cercano a ti. También perdí a una persona, que era como mi hermano mayor. Así que entiendo lo que sentiste esa vez. Y no es como si estuviera completamente solo en mi vida. Ahí Okage Jiji siempre me estaba cuidando incluso ahora, tengo compañeros de equipo maravillosos y Sensei, aunque a veces pueden ser idiotas. Tsunade le sonrió suavemente. Ya veo, eres muy maduro para tu edad. No sé por lo que has pasado en tu vida. Pero realmente lamento mis acciones en ese entonces. Naruto negó con la cabeza. No puedes seguir lamentando tu pasado. La gente debería cambiar con el tiempo y seguir adelante con sus vidas, eso es lo más importante. Si no estás cambiando, no te estás desarrollando en tu vida. No es tan fácil Naruto. Murmuró Tsunade. Naruto asintió en acuerdo y dijo. Sé que no es fácil. Pero al menos podemos intentarlo. Tsunade se rió suavemente. Estoy sentado aquí y siendo instruido por un chorro. Los ojos de Naruto se contrajeron ante su comentario. ¿Por qué todos siguen mencionando su altura? Él es solo 10 maldita sea. Después de un momento de silencio, Naruto habló. ¿Puedo preguntarte algo? Tsunade asintió y él dijo. Siempre me preguntaba después de conocer a mi madre. Por eso se llamaba Uzumaki en lugar de Senju. Nuestra abuela Mito Uzumaki era del clan Uzumaki de la tierra de Edis que se especializa en el arte de sellar y mi tío quiere decir quién era el padre de Kusina que quería aprender ese arte. Así que se mudó a esa aldea, ya que el líder de la aldea era el padre de mi abuela y luego se casó con una mujer Uzumaki y se estableció allí con ella. También Kusina se crió en esa aldea entre los Uzumaki antes de que la aldea fuera destruida al comienzo de la segunda guerra del Shinobi. Por lo tanto, Kusina siempre prefirió ser llamada Uzumaki con respecto a ella. El clan de la madre. ¿Uzumaki fue clan? Preguntó Naruto con sorpresa. Pensé que era solo un nombre. Tsunade lo miró mientras era estúpido. Por supuesto que era un clan. El clan Uzumaki era el primo del clan Senju y uno de los más fuertes. El mundo solo sabe que los clanes Senju y Uchiha formaron el pueblo de hojas ocultas. Pero también estaba el clan Uzumaki que ayudó estabilizando el pueblo. Incluso hoy en día, el Shinobi de Konoha lleva el símbolo del clan Uzumaki en su espalda en forma de amistad y respeto. En serio, dijo Naruto sorprendido. Él no sabe nada de esto. Llevaba el símbolo en su espalda a lo largo de su vida y ni siquiera sabe que pertenecía al clan. Así, ambos hablaron más y se conocieron mejor. Compartieron algunas historias y hablaron sobre sus vidas. Naruto le contó sobre su infancia y también sobre sus compañeros de equipo y sobre parte de su misión que había hecho en su corta carrera de ninja hasta ahora. Tsunade le contó historias de Kusina y Minato, que ella había pasado con ellas. Ella le contó sobre ella. Tsunade se sintió feliz después de mucho tiempo. Que ella todavía tiene una familia. Cuatro días después. Han pasado cuatro días desde que Naruto y Hiraiya encontraron a Tsunade. Naruto disfrutó mucho su tiempo con Tsunade. También en su corto tiempo con Tsunade se hizo muy buen amigo de Shizune. También Naruto y Tsunade también se habían acercado bastante en este corto tiempo. Naruto le contó sobre su vida y Tsunade le contó sobre su vida. Incluso le había dado consejos sobre cómo mejorar el control de su chakra después de enterarse de que no puede controlar su chakra correctamente. Aunque hoy, Naruto y Hiraiya tuvieron que volver al pueblo. Como ha pasado mucho tiempo, habían abandonado el pueblo y ahora tienen que regresar. Así que encontramos a los cuatro juntos. ¿Seguro, no quieres volver a la aldea Tsunade? Hiraiya dijo frente a ella. Necesito un poco de tiempo. Ella respondió y luego miró a Naruto con una sonrisa. Pero estoy seguro de que vendré a encontrarte con Shizune de vez en cuando. Naruto le asintió con una pequeña sonrisa y Hiraiya dijo. Bueno, entonces, debemos irnos. Hace casi un mes que dejamos el pueblo. Estoy seguro de que Sensei debe estar preocupada. Tsunade asintió y se puso de rodillas en el nivel de Naruto, lo abrazó y susurró. Vendré pronto para encontrarte, está bien. Naruto le devolvió el abrazo antes de soltarse y asintió. Tsunade se levantó antes de besarlo en la frente haciéndolo sonrojarse, entonces ella dijo. Adiós tú también, ten un buen viaje. Adiós Naruto-kun, hasta pronto. Shizune le dijo adiós con una sonrisa mientras sostenía a Tonton en su brazo. Naruto y Hiraiya también se despidieron de ellos antes de regresar a su aldea. Y mientras estaba a mitad de camino, Hiraiya notó que Naruto estaba sonriendo. Así que él dijo. Pareces feliz mocoso. Naruto miró con una pequeña sonrisa y respondió. Bueno, por supuesto, estoy feliz de haber conocido a Obasan. Y miró el collar verde en su mano, que Tsunade le había regalado. Lo guardó en su bolsillo y continuó su viaje hacia el pueblo. Un mes después. Ha pasado un mes desde que Naruto regresó a la aldea y comenzó a continuar las misiones con sus compañeros. Después de regresar y reunirse con sus compañeros de equipo, al principio tuvo que escuchar los insultos de Yugao por no decirles antes de salir de la aldea. Aunque les explicó más tarde, se fue con Hiraiya para encontrar su Obasan Tsunade. Lo que le ayudó a detener a Yugao sigue insistiendo. Hiraiya también había abandonado la aldea para continuar su misión. Pero antes de eso, Hiraiya lo ayudó en su entrenamiento. Los consejos dados por Tsunade realmente lo ayudaron mucho a mejorar su control de chakra. Debido a eso, él también fue capaz de hacer el Rasengan probablemente. Ahora él había dominado completamente el Rasengan. Hoy estaba de pie junto a sus otros dos compañeros, en su campo de entrenamiento habitual. Esperando a su perezoso Sensei, quien les dijo que tenía algo importante que discutir con ellos. Lo habían estado esperando por unos minutos en silencio antes de que su Sensei llegara allí en una nube de humo, sosteniendo tres papeles en su mano. ¿Qué son estos, Sensei? Naruto le pidió que notara las formas en su mano. Shikaku se aclaró la garganta. Tengo algo nuevo para ustedes tres. Dijo mientras sostenía las formas frente a ellos. El examen de Chunin comenzará a partir de mañana y los nominé a ustedes tres. De verdad, dijo Ana mirándolo con los ojos muy abiertos. Pero estás seguro de que estamos listos para eso. Quiero decir que no hace mucho que nos convertimos en genin. Shikaku dijo encogiéndose de hombros. En mi opinión, todos están listos para hacerlo. Pero no los estoy forzando. Depende de usted, si desea participar o no. Incluso si no participa. Puede intentarlo de nuevo en seis meses. No voy a esperar tanto. Esta es una buena oportunidad para probar mi capacidad y subir a las filas y hacer algunas misiones más desafiantes. Naruto respondió rápidamente mientras tomaba la forma de la mano de Shikaku. Naru tiene razón, esta es una buena oportunidad para nosotros. Cuenta conmigo. Dijo Yugao y tomando su forma de su mano. Ana suspiró tomando su forma también de Shikaku. Bueno, supongo, al menos podría intentarlo y no quiero que me dejen atrás estos dos. Está bien, si lo decidiste. Simplemente llena el formulario y tienes que estar en la academia mañana por la mañana a las 8 en punto para la primera ronda de exámenes de Chunin. Shikaku les informó. También tómate un día libre hoy para descansar. Con eso dejó allí a los tres genin. Entonces Naruto se volvió hacia ellos y dijo. Nos vemos mañana y no llegues tarde. Con eso también desapareció con su cuervo Shunshin. La mañana siguiente. Naruto llegó al frente de la academia, donde vio a sus compañeros de equipo esperándolo. Se dirigió hacia ellos. Al notarlo, Yugao habló con doblar sus manos. Finalmente estás aquí. ¿No estabas diciendo ayer que no llegas tarde? No llego tarde. Es solo que llegas temprano. Naruto respondió inocentemente. Y los ojos de Yugao se contrajeron ante su respuesta. Ana decidió hablar antes de que entraran en su discusión habitual. Vamos, vámonos adentro. Tenemos que encontrar la habitación N-307. Ellos asintieron con la cabeza hacia ella. Está bien vamos. Naruto dijo y entraron. Cuando entraron en la academia. Podían ver algunos equipos hablando entre sí. Equipos de diferentes pueblos. Estaban caminando cuando oyeron. Hey. Yugao, Ana. Y notaron que Ayate venía hacia ellos con Izomo y Kotetsu a su lado. Así que ustedes también están participando en estos exámenes. Dijo Kotetsu mirándolos. Seguro que puedes manejar estos exámenes. Escuché que es bastante difícil y que no todos pueden hacer. No tienes que preocuparte por nosotros, podemos cuidarnos. Ana le respondió con los ojos entrecerrados. Oye, no tenemos que pelear, todos somos amigos aquí. Dijo Ayate. Deberíamos irnos ahora. Naruto habló consiguiendo sus asentimientos. Entonces, ¿cómo has estado Yugao? Ayate le preguntó a Yugao mientras caminaban. Estoy bien y tú. Ella dijo. Bien, así que me preguntaba si te gustaría pasar el rato después de que terminen los exámenes. Ayate habló mirándola. Yugao lo miró y dijo. No veo nada malo en eso. Pero por ahora quiero centrarme en los exámenes. Naruto que estaba caminando delante de ellos escuchaba su conversación y no entendía lo que estaba sintiendo cuando escuchó a Yugao esperando que Ayate ofreciera y eso no le gustó. Pero al desterrar esos sentimientos, pensó, no debería importar lo que haga Yugao, tenía que concentrarse en los exámenes y no es como si estuviera saliendo con Ayate. ¿De dónde vino ese pensamiento? Sala de examen. Cuando llegaron a la sala de examen. Notaron que estaba lleno de genin de todo el mundo. Algunos eran mucho mayores que ellos. Naruto notó que él era el más joven de todos aquí y estaba recibiendo mucha atención de todos los genios presentes. Algunos lo miraban, le preguntaban a los ojos y otros lo miraban. Sin pagarles, Naruto solo se para en la esquina con sus compañeros de equipo. Esperando a que comiencen los exámenes. Esperaron un par de minutos más antes de que apareciera una nube de humo en la clase y de ella llegaron algunos Chunin y Hounin. Está bien, se atle abajo mocosos. El Hounin en el medio gritó llamando su atención. Su cabeza y su cara eran resistentes con un largo susto en su rostro y su cabeza estaba cubierta por el pañuelo, que llevaba puesto como protector de hojas. Llevaba una versión más oscura del uniforme estándar de la división de inteligencia, junto con una gabardina negra y guantes. Todos los genios rápidamente bajaron a Seattle en sus lugares asignados y buscaban más información en el Hounin. Viendo que todo el mundo estaba tranquilo. Entonces el Hounin habló. Mi nombre es Ibiki Morino y seré el supervisor de la primera ronda de los exámenes de Chunin. Todos los genios siguieron escuchándolo. La primera ronda se escribirá en una prueba para ver tu inteligencia. Tendrás una hora para terminar tu trabajo. Además, si alguno de ustedes se engancha a hacer trampas cinco veces. Luego, será descalificado junto con su trabajo en equipo. Luego, a los genios se les proporcionó el documento de preguntas y, con eso, comenzó la primera ronda del examen Chunin. Para Naruto, el examen escrito fue fácil. Había visto cuando comenzó que el objetivo del primer examen era hacer uso de la técnica de ninja y hacer trampa sin ser atrapado por el examinador. Tenía confianza en la fuerza de su memoria. Desde que era pequeño, había leído muchos libros para desarrollar sus técnicas de ninja. Ese hábito no cambió cuando comenzó en la academia, o después se convirtió en un genin. Así que Naruto tenía todo tipo de conocimiento escondido en su cerebro. La historia de las guerras ninja. Alianzas, tratados, leyes de uniformidad entre las diferentes tierras. Fundamentos, técnicas avanzadas, estrategias prácticas en la lucha. Teorías sobre las artes físicas del ninja, keke y henkai. Introducción al chakra. Y muchos otros documentos, libros. Por lo tanto, no había necesidad de que engañara. Un equilibrio entre el cerebro y la fuerza muscular. Este fue el elemento más importante del ninja ideal de Naruto. Cuando había una mente clara por primera vez, las habilidades físicas superiores podían mostrarse ampliamente. Pero no importa cuán hábil sea el cuerpo en el arte ninja, si un ninja no podía tomar decisiones apropiadas, el fracaso era casi inevitable. Y en el mundo de los ninjas, el fracaso estaba directamente relacionado con la muerte. Bajo el lápiz. Después de terminar su propia prueba, él había contestado todas las preguntas. Luego observó a los otros examinados cuando uno tras otro se ordenó que se fuera, sospechoso de hacer trampa. Su rostro permaneció inexpresivo, envió su chakra en las cuatro direcciones. Algunos se estaban deslizando en la mente de sus objetivos, otros observando el movimiento de las manos. Otros trazaron las respuestas del sonido de un lápiz rozando el papel. Todos estaban haciendo trampa con la técnica en la que eran mejores. Naruto escogió fríamente quién estaba usando qué tipo de técnica. Todo el mundo allí era su rival. Incluso sus compañeros de equipo van a competir contra él en algún momento. Si pudiera estudiar sus habilidades, podría elegir las circunstancias más ventajosas cuando pelearan. Algunos de los equipos aquí tenían más experiencia que el suyo. Por lo tanto, obtener información sobre sus enemigos también fue una lucha importante para él, a fin de convertir las mesas en una situación desfavorable. Ahora. El examinador de la primera prueba convocó. Deje sus lápices abajo. Todos todavía están aquí, vayan al segundo examen. El resultado del primer examen se anunciará una vez que se complete el segundo examen. Pregunta. Uno de los genen levantó una mano. El supervisor asintió con permiso para hablar. Eso significa que incluso si aprobamos el segundo examen, no podremos proceder al tercer examen, dependiendo de nuestra calificación en el primer examen. Eso es lo que significa, sí. A la respuesta del examinador. Los examinados todos empezaron a hablar a la una. Bastante. El examinador gritó. Estás en el camino para convertirte en Chunin. Y una vez que estés Chunin, estarás en la posición de liderar un equipo. No todas las misiones producen resultados inmediatos. A veces habrá casos en los que dirijas todas tus energías mentales hacia el trabajo. A la mano, mientras espera otro resultado. Durante este examen, debería haber expandido todos los esfuerzos. En ese caso, confía en sus habilidades y luche en el segundo examen con todas sus fuerzas. El fuerte grito de los Hounin dejó a los genines sin palabras. Ahora, vete al segundo examen. Naruto se agachó y fue hacia sus dos compañeros de equipo, con las palabras del Hounin en sus oídos. Preguntó mirándolos. ¿Cómo estuvo tu papel? La pregunta fue bastante difícil para el nivel genin. Pero todavía pude responder a la mayoría de ellos. Ana respondió con calma. Vamos, vamos. Todavía tenemos que completar la segunda ronda. Yugao dijo y con eso salieron de la habitación. Fin del capítulo. Bien, ahora vamos a los saludos. Un saludo para Ken Kaneki Kunkie. Bien, ahora dado los saludos, me despido.